Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, el día de hoy, sí, como pueden ver, vamos a estar continuando Eevee. Sí, sé que me tardé un montón en volver a subir este juego, pero es que la verdad mi computadora no más no quería cargar, no quería grabar, no quería... Básicamente no me quería abrir el juego, pero ya está de vuelta y ahora lo voy a traer así de esta forma, de un modo en que pues ustedes lo puedan ver y disfrutar sin que yo tenga la necesidad de hacer directos. Así que bueno, vamos a continuar, si no recuerdo mal, nos quedamos... a ver... Eh, creo que nos quedamos aquí... sí, eh, si recordarán, pues es que yo estoy intentando hacer la... Estoy intentando hacer la ruta que se me hace que es la... la ruta de la... ¿cómo se llama? Eh, la ruta, no... ¡Ah! La ruta, 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 no sé, no sé ni qué estoy diciendo. Eh, estoy haciendo lo que sería seguir los pasos para poder sacar el final bueno. Eh, espero y si me salga bien, porque si no, pues yo no sé qué voy a hacer. Pero bueno, eh, vamos a continuar. Y esos ojos me están mirando. ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! Eh, ok, eh, veamos, ¿qué tengo que hacer aquí? Es una estatua sin cabeza. 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 Voy a guardar... ¿Por qué acabo de ver que se movió algo? Eh, ok. Es una ventana. Ok. Eh, ok. A ver, antes de pasar a algún lado de aquí... Está cerrada. Ok. Aquí hay otra puerta. Vamos a verificar todo, porque si no... Está cerrada. Ok. Ok. Seguimos. Aquí hay un banco. Introduce la contraseña. Necesitamos una contraseña. Ok. Una contraseña. ¿Cuántos cuadros de mujeres hay en la habitación? Eh, ok. Necesitamos una contraseña. Y contar cuántos cuadros de mujeres hay. Hay uno, dos... A ver, pero... ¿Ocupo nada más de una mujer en específico? ¿O necesito...? Ok. De puras mujeres. Ok. ¿Cuántos cuadros de mujeres hay? Nos vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí hay otra puerta. Ocho, ocho. Recordemos, está cerrada. Ocho, nueve, diez... Once, doce, trece, catorce... ¡Catorce! ¡Son catorce! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Y ni corre! ¡Y ni corre! ¡Y ni corre! ¡Y corre! ¡Y corre! ¡Y corre! ¡No! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Son... ¡Catorce! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Entra! 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 ¡Ay! 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 ¡Por favor, no toque las muestras! ¡Sí! ¡Ay! Dios, Dios. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no toque las muestras! ¡Si por un casual dañas a alguna de las muestras, será nada de el compaxi... ¿Quién? ¿Quién saqué? Faltan algunas letras. ¡Garry, ¿no me podrías ayudar? Días maravillosos. La galería es como un terrorífico parque de atracciones con muchas cosas extrañas. Me divierto mucho jugando en este lugar el día que el día pasa volando. ¿No es este un lugar fantástico? ¿Por qué no te unes a mí? La pasarías bien con toda esta compañía. Un jarrón. Vamos a colocar la rosa. Y tenemos cinco pétalos otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡No inventes! ¡No! ¡No inventes! No inventes, no inventes, no inventes. ¡Ah! Voy a guardar en... Voy a guardar en el uno y voy a guardar en el dos por si acaso. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? El colgado. Ah, este cuadro estaba en la galería. Inspeccionar todo el cuerpo, inspeccionar cara y inspeccionar roca. A ver, todo el cuerpo. Ay, Diosito Santo. Cara. Es un poco raro. Inspeccionar ropa ¿What? ¿Esto está al revés? A ver, a ver, que no veo Es 6 2 ¿Sí, no? A ver, es que no veo 6, 2, 9, 5 Ok 6, 2, 9, 5 Ese es el código Corre, 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 vamos Es 6, 2 9, 5 ¿Abre? Sí, abre, abre, abre Bien, bien, bien A ver, y como que aquí ¿Qué hay por aquí? Representa un jarrón en una mesa ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi que tengo que hacer Si pueden notar aquí hay 4 puntitos Creo que tengo que mover Esto Hacia acá Movemos, movemos, movemos Se abrió algo Se escuchó el sonido por acá Así que se me hace Que sé Que puerta se ha abierto Ahí Es una cabeza de maniquí Estaba Esta cosa aquí antes A mí me parece que no Ay, no Corre, 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 corre Corre, Ibi, corre A ver Eh, guardo En este y en este Corre Corre, Ibi Ibi, corre Corre Corre, corre No mires atrás Corre Ok ¿Qué es esto? Es un espejo Y se acaba de romper algo Ok Somos Gary Y yo Gary E Ibi Oye, Gary Está bastante alto ¿Eh? ¿Hola? Es una cabeza de maniquí ¿Pero qué? ¿Cuándo ha aparecido esto en la habitación? Eh, no sé Es un espejo Oh Ok Y se puso atrás de nosotros ¿Mmm? ¡Ah! Pe, pe, pe Pe, pero ¿Qué, qué es esto? ¿Tú? ¿Serás? Detenerlo Detenerlo Gary No Cierto Y Caray Qué inmaduro De por mi parte Bueno Vámonos Ok Nos vamos Una cabeza de maniquí Ay, no No puede ser No, no, no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre Corre, corre, Ibi Corre Corre Ah Pero es que ¿Por dónde? Ah No, 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 no No, no, no Ay, no, no Ay, me van a hacer el sandwich Corre Corre, 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 corre Pero es que ¿Qué tengo que hacer? Está cerrada Está cerrada Au No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver Pero es que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Ay, ay, no, 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 no Hay una llave allí Hay una llave allí Tengo que dejar a la mujer Hay una llave Ah, pero es que ¿Cómo te ¿Cómo la alejo de allí? A ver Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Ibi! Ibi, corre, 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 corre ¡Rápido! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo que está cerrada? ¿Entonces para qué puerta es la llave? ¡Ah! Me van a estar esperando todas allí ¡Ay, ay, ay! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¿Está aquí? ¿Para aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no recordaba qué... ¡Qué tanto asustaba esta cosa! Si estás cansado, ¿por qué no vas a descansar? No volverás a sufrir ningún daño. Ok. Estoy sentada. Ah... Ok. Pareja. Representan a un hombre y a una mujer muy familiares. Esos dos son... ¿Qué ocurre, Ibi? ¿Eh? ¿La pareja de este cuadro son... ¿Tu padre y tu madre? Oh. Ajá. Tiene cierto parecido con ellos, Ibi. Pero... ¿Qué es un cuadro como este aquí abajo? Ah... ¿Dónde están? Bueno, no puedo decir que lo sepa, la verdad. No te preocupes. Deben estar en alguna parte. Pensaba que era una niña bastante fuerte. Pero esta situación puede con ella. Pobre Ibi, la verdad. O sea... De hecho, los padres tendrían que estar súper preocupados por ella. Es una estantería grande con varios libros. Es una estantería grande con varios libros. Ah, parece que puede... Que se puede mover. Mmm... Mmm... Pues... Muévelo a la derecha. Vale. Hasta un lado ir. ¡Alejó! ¡Alejó! Está cubriendo la ventana. En fin. Bueno... Vámonos. ¿Eh? Uh-oh. La puerta no se abre. ¿Me... ¿Me estás tomando el pelo? Esta puerta estaba completamente abierta. ¿Ese sonido... ¿Viene de afuera? Esto no me gusta. Esto no me está gustando nada. Ibi. Hay algo en la puerta. Ten cuidado y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ábrete puerta! Este no es el momento para relajarse. ¡Ya lo sé! ¡Pero es que no sé qué hacer! ¡Ah! A ver. A ver. A ver. Esquívala. 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 ¡Corre! ¡Ay! ¡No inventes! ¡Ay! ¡No inventes! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No inventes! Y ahora tengo que repetir esto. O sea... A ver. Antes de hacer algo. Chicos. Voy a hacer un corte aquí. Y cuando esté otra vez donde estábamos en la persecución. Regreso. Bueno chicos. Ya estoy aquí otra vez. Ya están golpeando otra vez aquí la... La... La puerta o la pared. Lo que sea. La mujer tendría que entrar en cualquier momento. Si no estoy mal. Ahí está. Dentro. Ok. Veamos. Esquívala. 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 ¡Ay Dios! No... No inventes. No inventes. No inventes. O sea... El trabajo que me costó salir de ahí. ¡Ay! ¡Ay! Su... Supongo que... Les hemos dado... Espinazo. Esquinazo. Perdón. Les hemos engañado... Enseñado una lección. Veamos. Sigamos avanzando. ¿Y? ¿Y? Ay cariño. ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? ¡Ay! ¿Se desmayó? ¡Y-Y-Y! Responde por favor. ¡Y-Y! ¡Ay Dios mío! Ok. Escucho pasos. Say what? What? ¿Vas solo? Sí. Va solo. Yo no estoy haciendo nada, chicos. Fíjense. Yo no estoy haciendo nada. Tengo las manos arriba. No estoy haciendo nada. No estoy moviendo nada. Esto va solo. ¡Ay Dios! Supongo que esto es... Que es como una pesadilla, ¿no? Como la pesadilla de Eve o algo así. Oh. ¡Ah! Hola, Gary. Buenos días, Eve. ¿Cómo te sientes? Ah... Pues... Yo digo que sería mejor no preocuparlo, ¿no? O sea... Ay, es que no sé. No sé qué elegir. Eh... Pues le vamos a poner... Vamos a decirle la verdad. Creo que es mejor ser sinceros. Ya veo. Pobrecita. No me sorprende en absoluto. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿sabes? Pero supongo que ahora todo irá bien. Ahora que has despertado, siento no haberme dado cuenta antes. Ay, no te apures, Gary. ¿Y podrías echarle un ojo al bolsillo de esa chaqueta? Hay un caramelo. Ah... Puedes cogerlo y comértelo cuando quieras. Vamos a descansar un poquito más antes de volver a salir. Ay, qué... O sea, qué tierno es Gary, de verdad. O sea, es... Es bastante, pero bastante tierno. A ver. Eh... La chaqueta de Gary. Vamos a agarrarla. Oh, mi chaqueta. Gracias, sí. De nada. Vamos... A colocar la rosa. Vamos a guardar. No quiero... No quiero... Ahí estamos. Eh... Sin título. Normas de la galería de arte. No hablar en alto. No sacar fotos. No comer ni beber. No tocar las muestras. No plumas... Estilográficas. No... Marcharse nunca jamás. ¿Eh? Vamos a hablar con Gary un rato. Uf, me he despertado muy pronto, así que tengo algo de sueño. Tenía tantas ganas de ir a esta galería para llegar a esto. La verdad, a estas alturas, creo que he tenido más que suficiente de galerías de arte. Sí, yo también. ¿Mm? ¿Qué estoy leyendo? Un libro con muchas palabras. Acabo de encontrarlo aquí. Incluso su título es bastante largo. Creo que es un libro de Gertena. Es un tanto interesante. Y algo triste. Pero no puedo parar de leer. Puede que sea todavía difícil para ti. Ah, tengo algo de sed. ¿Crees que debería beber del jarrón? Estaba bromeando. Ahora que lo pienso, estabas caminando sola hasta que me encontraste. No es algo que se desprecie, de verdad. Ha sido muy valiente. Gracias. Y, ¿puedes caminar? Si estás cansada, tan solo dímelo, ¿de acuerdo? ¿Que me vas a llevar en brazos? No te cortes. Lo entenderé perfectamente. Eh, esto ya lo dijo. Y necesitamos seguir avanzando un buen rato más. Puede que no sea la persona más fiable en esta situación. Pero si piensas que ya no puedes más, dímelo, ¿vale? Si hace falta, te llevaré sobre mis hombros. ¡Aaah! ¡Ay, Garrin! ¡Está tierno! ¡Te amo! Este lugar debe estar conectado a la galería de arte, ¿no crees? Me pregunto dónde se han metido todos los dos de la galería. Por lo que sabemos, pueden haber más personas perdidas en este lugar. Si así fuera, espero que nos podamos encontrarnos. ¿Ok? ¿Que mi chaqueta está rota y descocida? No, no. Es así. Así es como está diseñada. Ah, pues me gusta. De hecho, muchos no lo saben, pero acá atrás tengo una pintura de Garrick. No sé si podría subir un poquito la cámara, pero no sé si se alcanza a ver. Pero un poquito más, un poquito más. Yo digo que ahí. No sé si alcanzan a ver, pero yo tengo acá arriba a Garrick. Bueno, vamos a seguir. Ahí se me mueve la cámara. Ahí está. Aunque, siendo sincero, me lo he estado poniendo varios años ya. Esto ya lo dijo. Es que por ahí en la guía vi que tenía que hablar con Garrick unas 10 veces o algo así. Ese cuadro de ahí se llama... Sin título. ¿Es sin título su nombre? ¿O es que al no tener nombre hace que se quede sin título? ¿Qué opinas? ¿Su nombre es sin título? ¿No tiene nombre? Pues... Este... Entiendo. ¿Pero por qué llamarlo así? ¿Tiene algún significado? Ah, qué complicado es el arte. Sí, sí, es algo complicado. Esto ya lo dijo. Esto ya lo dijo. Si repite más cosas... Bueno, y tienes un buen gusto para la moda, ¿no? Quiero decir, tu ropa es de muy buena calidad, ¿no es así? ¿Tu madre las elige por ti? Bueno, eso no cambia el hecho de que seas una chica que sabe de estilo en moda. Ok. ¿Sabes? Es la primera vez que veo una rosa azul. De hecho, a mí me gustó bastante esto de las rosas y todo eso. Ni siquiera las floristas lo han visto. ¿De verdad existen? Pues la verdad, yo esperaría que sí. Esto ya lo dijiste. En verdad, esta mañana me estaba atormentando por si debería llevar algo más sofisticado. Pero ahora me alegro de haber escogido esto. Aunque parece un tanto suelto. Me alegro de que esta habitación no estuviera demasiado lejos. Parece que esas mujeres no pueden abrir puertas. Y ese cuadro parece inofensivo. Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar el video de Eve hasta aquí. Y la verdad, yo creo que para mí fue bastante susto. Y aparte con el fail que tuve dos veces para tratar de salir de la habitación pasada. Creo que tuvieron suficiente de escuchar mis gritos y todas esas cosas. Así que, bueno, voy a guardar. Y, bueno, aquí con Gary me despido. Vamos, voy a intentar subir... Si puedo, mañana voy a subir Efimeral. Y posiblemente un capítulo de Slime Rancher. Sí, esta vez sí prometo grabarlo, la verdad. Es que la semana pasada no pude. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos. Les mando un gran abrazo y un gran beso. Hasta sus casas y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. Bye. ¡Suscríbete al canal!